¡Ya están aquí los libros 3 y 4 de Aprende con Eddy! ¡Prepárate para cocinar las recetas más sabrosas y crear experimentos súper increíbles! ¡Con un montón de pegatinas y más sorpresas! ¡Ya a la venta! ¡Corre a por ellos! ¡Aprende con Eddy! ¡Eddy! ¡Algo se quema en el horno! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Señorito Eduardo! ¿No ves que se estaba quemando la comida del horno? ¡Y! ¡Mira cuánto humo! ¡Oh! ¿Y yo que quería pasar mi cumpleaños divirtiéndome? ¡Ahora voy a tener que limpiar! ¡Au! 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 ¡Y encima no tenemos tarta! ¡Solo tenías que estar atento al horno! ¡Sí! ¡Y nuestros amigos no tendrán que comer! Bueno Eddy, lo importante es que no ha pasado nada grave. ¡Aceptemos lo ocurrido! ¡Ya no podemos volver atrás en el tiempo! ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando ahora? ¡Ey! ¡No me dejes solo con este desastre montado! ¡Guau, Eddy! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Es una máquina del tiempo! ¡Ya entiendo! ¿Quieres viajar hacia atrás en el tiempo para hacer que no se queme la tarta? ¡Genial! ¡Así igual conseguimos tener todo preparado antes de que lleguen tus amigos! ¿Y cómo funciona? ¡Ajá! ¿Solo tenemos que marcar cuánto queremos ir hacia atrás en el tiempo? ¿Y estás seguro de que funciona? ¡No quiero quemarme otra vez! ¡Creo que será mejor aceptar que no tendremos tarta, Eddy! ¡Bueno, vale! ¡Confiaré en ti! ¡Vamos allá! ¡Venga, Eddy! ¡Salgamos! ¡Pero, Eddy! ¡Pero, pero... ¡Si hemos viajado 5.000 años atrás en el tiempo! ¡Oh, no! ¡Ha sido peor la solución que el problema! ¡Debemos volver a nuestra época cuanto antes! ¡Hay que sumar 5.000 años! ¡Corre dentro de la máquina, Eddy! ¡Esperemos que esta vez funcione! ¡Venga, Eddy! ¡Aprisa! ¡Oh, no! ¡Esta vez hemos viajado al futuro! ¡Así nunca podré celebrar mi cumpleaños! ¿Pero, pero estás seguro de que así funcionará? Tendré que volver a confiar. ¡Genial! ¡Creo que esta vez ha funcionado! ¡Bien! ¡Tienes que ir a la cocina a apagar el horno! ¡Pero debes asegurarte de que tu yo del pasado no te vea! ¡Si no, podría haber un colapso espaciotemporal! ¡Da igual! ¡Tú apaga el horno sin que te vea nadie! ¡Vamos, Eddy! ¡Y procura no hacer ruido! ¡Date prisa! ¡No tenemos todo el día! ¡Apaguemos el horno, Eddy! ¡Así la tarta no se quemará! ¡Vámonos antes de que nos... veas! ¡Ahora sí! ¡A celebrar mi cumpleaños! ¡Vamos, Eddy! ¡La tarta ya debe estar lista! ¡Y bien! ¡Genial! ¡Hemos conseguido que la tarta no esté quemada antes de que lleguen tus amigos! ¡Oh, no! ¡Como apagamos el horno antes de tiempo, la levadura no ha aguantado! ¡Y la tarta ha perdido su volumen! ¡Y tus amigos ya han llegado! ¡Ay! ¡Toca aceptar la situación, Eddy! ¡No nos queda más remedio que intentar divertirnos aún sin tarta! ¡Vamos a abrir a tus amigos! ¡No los hagamos esperar! ¡Hala! ¡Qué alegría! ¡No solo habéis venido todos a mi cumple, sino que traéis tarta! ¡Ja, ja, ja! ¡Al final todo ha salido bien! ¡Solo teníamos que dejar que las cosas sucediesen sin intentar cambiarlas! ¡Ja, ja, ja! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba a su bio punto tv. ¡Seguro que le encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!